Bueno, como no podía ser de otra manera, BRI quiso estar a pocas horas de la llegada del Seba Chanea, flamante campeón sudamericano sub-15, quiso estar con él y que nos cuente sus impresiones, cómo vivió el torneo, cómo la pasó, bueno, un poquito todo lo que le pasó durante el torneo. Seba, contanos, vamos a empezar desde el principio, contanos un poquito qué pasó con los rivales, cómo fueron los rivales los partidos previos a la gran final. Y apenas llegamos, jugamos un torneo amistoso, después jugó Paraguay, Colombia y Brasil. Los partidos fueron fáciles, ganamos todos por más de 20, ahí Brasil no quiso mostrar sus jugadas, jugó más simple, lo cual salimos campeón del torneo amistoso. Luego, después del torneo amistoso, pasó un día, estuvimos todo el día libre, y todos los días antes de jugar los partidos, entrenábamos, tirábamos al lado y mirábamos la jugada de los otros equipos. Y cuando empezó el campeonato, la cosa se simplificó un poco. Sí, y cuando empezó el campeonato, igual, en el primer partido estaba medio nervioso, pero después del segundo cuarto, después nos llevó adelante, y los primeros partidos, toda la zona, ganamos por más de 30, 40 puntos, casi hacemos un récord sudamericano, partidos contra Bolivia, que nos hicieron 18 puntos, no, 19 puntos, y fue casi un récord sudamericano que casi hacemos. Sí, sabés que nosotros desde BRI seguíamos permanentemente al toque todas las estadísticas, y estábamos entre que le pedíamos a tu mamá, le llamábamos también para saber cómo iba, te fuimos siguiendo muy de cerca, fuimos siguiendo toda la selección muy de cerca, y nos asombró que los resultados que lograban, fueron los primeros equipos en pasar los 100 puntos, y las diferencias fueron abismales, bueno, hasta llegar después al partido contra Brasil, que de eso vamos a hablar después. Quiero hacer un alto en un tema que me parece sumamente importante, ¿sos consciente que dejaste una marca de 9 triples seguidos en un partido de un campeonato sudamericano, y que va a ser muy difícil de superar? Sí, la verdad yo cuando empecé, tiré los dos primeros, ¿no? No los metí. Yo metí dos fe, siempre tiré tres, seguí tirando y bueno, cuando iba por el octavo yo no lo podía creer, y no había jugado muchos minutos, ya llevaba 15 minutos, y tiré el último, lo metí, y ahí me sacaron, si no andás a ver si podías llegar a meter más. Sí, sí, realmente a nosotros nos causó sensación, pero igual no nos sorprende porque te vemos jugar todos los sábados y sabemos la facilidad que tenés para meterla. Otra cosita, contame, ¿qué opinás de que Gabriel Tomasetti esté en la selección? ¿A vos te ayudó? ¿Te sentiste bien sabiendo que Gabriel estaba atrás apoyándote? Y sí, que haya otro rosadino en la selección, en el cuerpo técnico, no solo a mí, sino que a todos los rosadinos que van a la preselección, a la selección, a los viajes, sino que le ayuda sabiendo que puede tener consejos. A mí cada momento libre que me cruzaba él, y estábamos los dos solos, me daba consejos, me ayudaba, me tiraba el humor para arriba, todas cosas que ayudan a que después en el torneo te vaya mejor. Y no dudamos, porque el Gabi es un gran docente, y es un gran amigo, un gran compañero. Contanos intimidades, ¿quién fue tu compinche durante toda la concentración? Sí, los tiempos libres, estaba mucho en el colo, el colo Marciali, y con Andrés Barbero. ¿El colo Marciali de dónde es? De provincia, de Sportivo Rojas. De Rojas. Y Andrés, en Bahiense del Norte. Bahiense del Norte, si no me equivoco, era uno con los que estabas peleando para el puesto. ¿Te acordás que hace dos meses te hicimos una entrevista y dijimos que íbamos a hacer fuerza para que los que peleaban el puesto con vos... Yo me llevaba muy bien con él y tuvimos suerte de haber viajado los dos. Bueno, fantástico. Y ya organizamos para ir con él, con el Andrés a Rojas, valía una semanita. Fantástico, a comer un asadito y a recordar esto que fue tan importante. Y bueno, y lo último, Seba, si no te molestamos más que sabemos que hace muy poquito que llegaste. El partido final, se había complicado, ¿no? Sí. Faltaba... Al principio fuimos todos el primer tanto y el primer cuarto, el segundo, el segundo, el segundo tanto a tanto. En el segundo cuarto iba mandando portero, metieron un triple al último segundo y firmaban entre tiempos iguales. Luego el partido siguió tanto a tanto. En un momento le sacamos 12 y después, cuando faltaban cuatro minutos, nos ganaban ellos por cuatro. Y ahí, con José Bildosa, que se encendió mal, empezó a hacer doble y falta, 22 triples, le logramos sacar 6 y 7 y después faltaban 20 segundos, ganábamos por 10 y el Colosín que le hizo una falta a uno que tiraba de 3, metieron 3 libres y ganábamos por 7. Terminó el partido y fue la locura. Sí, 20 segundos faltaban y ya estábamos todos gritando, todos llorando, la sensación increíble. El primer sudamericano, la primera vuelta olímpica, todo es mejor. Bueno, Seba, no te queremos joder más, tenés muchos compromisos, muchas cosas que hacer. Nosotros queremos agradecerte la oportunidad que nos das de que podamos charlar con vos y bueno, y ya nos va a faltar oportunidad para que nos volvamos a sentar porque tampoco van a faltar oportunidades de selección, Seba, tenés un futuro enorme, te felicitamos y de nuevo te agradecemos esta oportunidad. Una cosita sola, ¿a quién tenés cosas que agradecerle de esto último que te pasó? Y agradecerle al club, más que todo, a mi familia, a Leviana, al Dieguito Foraoli, a los técnicos que tuve cuando en las inferiores, al Bocho, a Matías, al Pelado Marchica que me ayudó en el gimnasio, me ayudó a mejorar el tiro y a mi familia más que todo y al club. Y a Berreí, que te hizo el aguante. También, más que todo. Todos los partidos me seguía, los miraba de allá. Bueno, Seba, un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias a vos.